El Romántico Coloneño con un tema más de Los Caminantes, Whipsaw Music Productions Hay momentos que entran en mi la intolerancia por las cosas que tú me haces pasar Pues te olvidas que soy un humano que te ama y que también sabe olvidar Hay momentos que deseo irme muy lejos porque pienso que no me quieres más Ten en cuenta que el amor no juega, el fuego se convierte en llorar Ya tu fuego me tiene encorralado, sacan cartas pero no quiero apostar Si apostara fácil yo te acabaría, mi maraca no es ahorita lastimar Ahora sí, ahora sí estoy decidido, si me olvidas por ti no sufrir más Al contrario ya estoy preparado, amor de nuevo que me ha de consolar Hay momentos que deseo irme muy lejos porque pienso que no me quieres más Ten en cuenta que el amor no juega y el fuego se convierte en llorar Ya tu fuego me tiene encorralado, sacan cartas pero no quiero apostar Si apostarán fácil yo te acabaría, mi maraca no es ahorita lastimar Ahora sí, ahora sí estoy decidido, si me olvidas por ti no sufrir más Al contrario ya estoy preparado, amor de nuevo que me ha de consolar